Camarero, por favor, simplemente quería agradecerle el trato que me ha dado tan exquisito, me he sentido francamente muy bien atendido. De nada, buenas noches. Pero caballero, que se olvida de pagar la cuenta. ¿Qué cuenta? La cuenta de lo que ha pedido. Yo no he pedido nada. Pero vamos a ver, ¿y el solomillo con patatas y huevos fritos que se ha comido? ¿El solomillo? Eso me lo ha traído usted porque ha querido. Sí, hombre. Disculpe un momentito, por favor. Yo he llegado aquí y mi única pretensión era sentarme diez minutos, relajarme, cuando usted ha llegado y me ha dicho, ¿querría usted cenar? Un querría como concepto general. Un querría como si a alguien le dicen, ¿querría usted ser rico? ¿Por qué va a decir? Pues sí, sí. ¿Quién dice que no? Yo le he dicho que sí y usted ha dicho, no, discúlpeme, usted ha dicho, ¿le apetece un solomillo? Digo, hombre, acabé de regalar, no le voy a mirar el diente. Tráigame, ¿no? Pero yo pedir, pedir lo que es yo pedir, yo no he pedido absolutamente nada. Hay cosas que hay que decirlas, se sobreentienden. Vamos a ver, esto es un restaurante, pues si se come, se paga. Entonces, ¿qué pasa? Que como se sobreentiende, ¿qué pasa? Que tengo que sobreentender, ¿eh? Que el vino que me ha puesto también he de pagarlo. Pues claro. Perdóneme, pero este es el colmo de la caradurez. Oiga, perdóneme. No, 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 no. Disculpeme un momentito. No, 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 no. Disculpeme, dispénseme porque usted ha llegado después, estaba yo acabándome el solomillo, bueno, a medio, y ha dicho, ¿le apetece con la carne acompañarla de un vino? Querría acompañarla como concepto general. Querría. Y yo lo que he entendido es que usted quería concreción sobre la pregunta que me ha hecho. Y he dicho, sí, por no tenerle enascuas. He dicho, sí, usted ha traído el vino, pero veo que no lo entiende. Si quiere, le explico otra vez el concepto general de querría, porque creo que no lo ha quedado claro. No, no me explique usted nada más. Voy a llamar a la policía, pero ya. Pero ya mismo lo llamo. A ver, a ver quién tiene razón. Comisaría de policía, dígame. Mire, quería poner la denuncia. Querría como concepto general o particular. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha, que sí, que tienes, que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Vean. Íchate.